El medio rural de Castilla y León puede ofrecer posibilidades para llevar a cabo iniciativas de tipo ambiental con una importante repercusión en la conservación y recuperación de elementos emblemáticos. En el municipio de San Cebrián de Mudá, enclavado en la montaña Palentina, encontramos la reserva de bisonte europeo Bisón Bonassus, que lleva en marcha desde 2010 y que actualmente alberga, entre otros animales, a 16 ejemplares de bisonte europeo en semilibertad. Esta es la única reserva nacional de bisonte europeo en España, y también la única de titularidad pública. Jesús González, alcalde de San Cebrián de Mudá, lleva al frente de este proyecto desde que en 2002 ideó esta iniciativa como alternativa al cierre de la minería, motor de la economía local durante el siglo XX. La reserva se ha convertido en uno de los puntos de referencia para la recuperación de esta especie en peligro de extinción a nivel mundial, además de en un elemento importante para la educación ambiental. En consonancia con este objetivo, las visitas a la reserva, que pueden hacerse a pie, en bicicleta o en terrenos alquilados, se complementan con el Centro de Interpretación del Bisonte Europeo de San Cebrián de Mudá. Yo creo que nosotros tenemos que ser humildes, seguir con la revolución y trabajar en local, en global, institutos, corajeos, que son en la parte de abajo hacia arriba, formal para construir, para proteger el planeta. Esa es la razón principal, ser para crear. El bisonte europeo es una de las especies más amenazadas del planeta. Toda la población mundial desciende de los 12 ejemplares que en el año 1927 existían en cautividad, tras haber sido la especie prácticamente arrasada en las décadas anteriores por su caza indiscriminada. Los problemas de endogamia en la especie provocan que los animales no sean tan aptos genéticamente como se desearía, y por tanto su supervivencia sigue estando muy amenazada. La proliferación de nuevos ejemplares y la creación de diferentes líneas de cría en espacios protegidos son fundamentales para resolver este problema. Por esta razón la reserva participa activamente en distintas iniciativas internacionales de recuperación de la especie, y ha importado a lo largo de los años bisontes desde lugares como los Países Bajos o Polonia, de donde procedían sus primeros ejemplares. Antes de la apertura de esta reserva, el bisonte europeo llevaba más de mil años sin vivir fuera de cautividad en España. Jesús admite que no resultó sencillo, arrancar con esta iniciativa. Se tardó hasta ocho años en traer a los primeros animales desde que el proyecto arrancó en 2002, y la legislación existente no siempre está en consonancia con criterios ambientales. A esto hay que sumarle los problemas de despoblación del medio rural, que hacen más difícil la colaboración entre diferentes entidades. Hemos tenido que luchar y seguir luchando contra las legislaciones que no se adaptan a criterios de sostenibilidad. Luchar contra personas que no quieren esto porque lo ven. una competencia, muchas personas que quieren el territorio para ellos solos. Con casi una tonelada de peso, 3 metros de largo y 2 de alto, el bisonte europeo es el mamífero terrestre más grande de todo el continente. Su dieta herbívora se compone de más de 130 plantas, entre las que hay árboles y arbustos. Esta versatilidad hace del bisonte una especie potencialmente muy útil para el cuidado de ecosistemas y la lucha contra incendios. La reserva aloja a otros animales, como caballos de distintas razas. Destacan los caballos losinos, única raza autóctona de Castilla y León, y los dos ejemplares de caballo de Presvalsky, ancestro salvaje del caballo actual y del que solo quedan algo más de mil ejemplares en todo el mundo. El deseo de Jesús es que la reserva albergue en un futuro ejemplares de otras especies en peligro de extinción, como el yak o el ganado bovino de raza sayaguesa o alistana autóctonas de Castilla y León, para así potenciar la idea del parque. Bisón Bonasus es un ejemplo de cómo es posible desarrollar proyectos ambientales innovadores de gran escala en el ámbito rural. Jesús admite, sin embargo, que todavía no existe un número de proyectos sostenibles suficiente para generar un cambio de paradigma. Además, según la opinión de Jesús, la innovación ambiental puede resultar una apuesta arriesgada en un ámbito tan despoblado y envejecido como el medio rural de Castilla y León. Estamos desmoblados con gente con una media de edad de más de 500 años. La solidaridad entre las distintas iniciativas y la creación de nuevas sinergias resultaría fundamental para revertir esta situación. Las 7.000 visitas anuales que tiene la reserva posibilitan su mantenimiento y el de los 5 puestos de trabajo que se han creado gracias a ella. Los alojamientos y locales de restauración de la zona aprovechan el turismo que genera la reserva y la colaboración con universidades atrae a los estudiantes que deseen realizar sus prácticas con estos animales. Además, San Cebría de Mudá cuenta con otros atractivos turísticos, como el Observatorio Astronómico El Mirador de las Estrellas, producto de la rehabilitación de una antigua instalación minera. Visón Bonasus pertenece al Corredor Biológico Mundial y se considera a sí misma una actividad ganadera ligada al territorio. Para Jesús son las particularidades de cada territorio las que deberían generar nuevas actividades económicas. Potenciar dichas particularidades debería de ser el objetivo de las políticas contra la despoblación, además de la inversión en infraestructuras y vivienda. La lucha contra la despoblación exige más implicación. Apoyo a la gente, a la vivienda. Pero un apoyo. No convocatorias de subvenciones. Eso es no querer hacer nada. Es muy poco. El boletín no es la herramienta. La herramienta es el territorio. La reserva de visonte europeo Visón Bonasus y su centro de interpretación combinan todos los elementos de lo que debería ser una iniciativa innovadora sostenible. El territorio como prioridad, la preocupación por la naturaleza como bien común y la generación de actividad económica. El innegable atractivo de esta experiencia la ha convertido, pese a todas las dificultades, en un ejemplo replicable de éxito que consigue concienciar y dar respuesta a un problema tan acuciante como la pérdida de biodiversidad en el planeta.